Sí, efectivamente la guerra de Ucrania está bien representada en la exposición. Tanto la fotografía ganadora como la serie ganadora hablan sobre el conflicto. Y detrás de mí tengo la foto ganadora, que es una imagen que representa, de alguna manera, la convivencia del fotoperiodismo contemporáneo con el clásico. Una imagen que habla de un drama muy profundo, sin quebrantar la intimidad de la persona que lo sufre, ofreciendo contexto y sin ser efectista. En esta edición tenemos dos ganadores españoles, cosa que habla del talento de nuestros creadores. Uno es Emilio Morenati, con una propuesta muy clásica sobre las amputaciones que sufren las víctimas de la guerra de Ucrania. Y un trabajo muy moderno que se presenta en plataforma web de César Dazfuli, que hace un seguimiento de los pasajeros de una patera que fue rescatada con 118 personas en las costas de Libia. Hace ese seguimiento desde el origen hasta la consecución de su objetivo en Europa, de ocho personas de esa patera, en un trabajo muy interesante, que lamentablemente tiene que ser publicado en un medio holandés, porque los medios locales no están preparados para estas iniciativas todavía. Sí, llegados a estas alturas del siglo XXI, era lógico hacer una reflexión sobre la deontología respecto al periodismo gráfico. Si vemos cómo se está cubriendo el conflicto entre Israel y Palestina estos días, nos damos cuenta de que sigue haciendo falta mucho trabajo a ese nivel. Lo que consigue el concurso es hacer convivir esas dos realidades sin ningún tipo de conflicto entre ellas. Hay momentos en los que no hay más remedio que enseñar la crudeza de lo que ocurre, pero hay otras muchas alternativas narrativas, en las que podemos hacer el mismo trabajo siendo muchísimo más respetuosos y probablemente mucho más empáticos con la persona que la sufre. Gracias. 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 Gracias.